La voz de una madre, ¿verdad? Que siempre está en la cabeza. No da igual el tiempo que lleves viviendo sola, una madre siempre está aquí. El otro día me iba a ir de casa, a la casa la dejé una mijita, está un desastre. Un tolbellino. Nada más cerra la puerta, aparece. ¡Vaya Eugenia! La deja así la casa, cochina. Que entré, entré y me puse a recoger. Pero es que estaba recogiendo. Barriendo el suelo, fregándolo. ¡Y la escucho otra vez! ¡Eugenia! Estoy un poquito curiosa, hija, un poquito curiosa. ¿A mí qué coño me importa? Lo que hay debajo de la cama es detrás de los muebles. ¡Ah!